¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos arrancando esta jornada de día jueves. Muy atentos a lo que está pasando, por supuesto, en los incendios forestales en la zona centro-sur del país. Vamos de inmediato a conocer algunos titulares que van a marcar este día jueves que recién comienza. Tras tres semanas de investigación, finalmente la policía de investigaciones logró la detención de Luis Vázquez Villenas, conocido como Lucho Plátano, quien es indicado como el presunto autor del asesinato a Mansalva. Este cobarde asesinato al comisario Daniel Valdés el pasado 17 de enero en la comuna de La Cisterna. Además, tendrá que responder ante la justicia por otros tres homicidios. A las 11 va a ser formalizado. Y esto tiene que ver con los incendios forestales. Era una decisión que pedían muchos vecinos, muchos alcaldes también de la zona sur del país. Finalmente, el gobierno anunció en el día de ayer que se va a implementar el toque de queda en las zonas más afectadas por los incendios forestales. ¿Dónde? En la región del Ñuble, en el Bío Bío y la Araucanía. Esto le va a permitir a los jefes de la defensa de cada provincia determinar el área abarcada en cada una de las regiones. En simple, el presidente Boric autorizó a que se decreten los toques de queda y hoy se va a informar dónde rige, en qué horario, porque no va a ser para todas las regiones, sino obviamente para las comunas que están golpeadas, donde hay temor producto de los incendios forestales. Y en el fútbol, el niño maravilla está de regreso. Usted lo ve ahí. Alexis Sánchez estuvo imparable durante la última jornada. El Olympique de Marsella se impuso al PSG por la Copa de Francia. El tocopillano, nuestro compatriota, marcó el primer gol de penal para abrir el paso a los cuartos de final y seguir con una racha goleadora y de alto rendimiento en el viejo continente. Las 6 de la mañana con 32 minutos, comenzamos este 24 a.m. Preocupados, hoy es el pic de calor en todo el país. Acá en Santiago podríamos llegar incluso, fíjese, a los 36 grados de temperatura. Incluso más en el Ñuble, en la región del Maule, para qué decir. Vamos a la pausa, ya estamos en breve desarrollando todas las noticias. Las 6 de la mañana con 35 minutos. Ya estamos de regreso para contarles que ayer, en horas de la noche, la PDI finalmente confirmó la detención del llamado Lucho Plátano, acusado de asesinar a Mansalva al comisario Valdés de la Policía de Investigación. Usted recordará, el comisario estaba regando en las afueras de su casa cuando fue atacado a balazos presuntamente por este sujeto que hoy va a ser formalizado. Carlos Melín, a esta hora nos amplía sobre la detención del llamado Lucho Plátano y también sobre los últimos hechos policiales de la jornada. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro, fueron 22 días de intensa búsqueda para dar con el paradero de Lucho Plátano. Luis Vázquez Villenas, de 20 años, quien es el principal sospechoso. Todo indica que se trataría de él, el responsable de haber dado muerte al comisario de la Policía de Investigaciones, Daniel Valdés Donoso. Recordemos que esto ocurre el 17 de enero cuando estaba regando, como tú ya lo estabas adelantando, estaba regando afuera de su casa y aparece, aparentemente Lucho Plátano, que es quien aparece en las imágenes, disparando en cuatro oportunidades al menos, son los impactos balísticos que esta persona recibió y desde aquel momento, sobre todo desde el 19 de enero, que es cuando se crea el trabajo especial para poder dar con esta persona. Constantemente en distintas comunas, en la granja, en San Bernardo, en el bosque, en distintos sectores, incluso fuera de la región, se hizo un trabajo bastante grande para poder dar con esta persona, que finalmente tuvo sus frutos ayer en la comuna de San Ramón, en la población La Bandera, en la intersección de Aníbal Sañartu con Avenida Osa. Cerca de las seis de la tarde, finalmente dieron con el paradero de este sujeto, que estaba también en compañía de otros quienes podrían ser sus cómplices, un número indeterminado de ellos. Y también en este operativo se incautó un arma y también drogas, y por lo mismo se debe establecer cuál es la participación o la relación que estas personas tienen con Lucho Plátano, quien será hoy formalizado durante el bloque de la tarde en el Centro de Justicia. Es la noticia que, sin duda, ha marcado las últimas horas, por lo menos acá en la región metropolitana, y que va a concitar todo nuestro interés durante esta jornada. Pero ahora nos trasladamos para comentar otro hecho, y tiene que ver con un accidente de tránsito que ocurre en la comuna de San Miguel, acá en Gran Avenida, en el mismo lugar donde nosotros estamos posicionados ahora, un par de cuadras, y tiene que ver con este accidente de tránsito, a eso de las 10 de la noche aproximadamente, que le cobró la vida a un motorista. Es un confuso accidente de tránsito que involucra a estos tres vehículos, una camioneta y dos motocicletas, cuando esta persona choca, choca en contra de uno de estos vehículos a gran velocidad aparentemente, y pierde la vida en el lugar. Hay otra persona que quedó en estado grave, que fue trasladada hasta el hospital Barros Luco. Como decimos, ocurre cerca de las 10 de la noche, llegó personal de bomberos para poder auxiliar a esta persona, también el SAMO, pero lamentablemente pierde la vida prácticamente en el lugar. Pero también ahora, para finalizar este reporte, vamos a comentarles de otro hecho, que está siendo investigado por la Policía de Investigaciones, en este caso por la VIPE, y tiene que ver con dos situaciones que ocurrieron durante la noche en Plaza de Armas. Uno, un secuestro, y otro, una riña, que dejó a dos personas apuñaladas. Todo esto ocurre cerca de las 10 y media de la noche, en plena Plaza de Armas, recordemos, frente a la Municipalidad de Santiago, donde en un momento una persona llega hasta el portal Fernández Concha, aparentemente pidiendo auxilio. Y es en ese momento en que en una confusa situación, incluso se dispararon algunos balazos. En el lugar existe evidencia balística, hay casquillos. Y paralelamente, hay personas que señalan que una persona habría sido secuestrada, habría sido subida hasta un taxi a la fuerza, y posteriormente huyen por calle Mercedes. Inicialmente, escarabineros, quien llegó hasta ese lugar sin mucha claridad, las versiones de testigos eran un tanto contradictorias. Las personas también que habrían estado involucradas en esta riña, dos de ellos fueron detenidos, tampoco entregaron información al respecto. Es por eso que son dos hechos confusos, también donde se suma este secuestro, que de momento nada tendría que ver con la persona apuñalada. Por supuesto que va a ser clave la revisión de cámaras de seguridad del sector, que van a esclarecer qué fue lo que ocurrió, y si acaso, DAOR, estos hechos tienen relación. Nosotros nos mantenemos acá en la comuna de San Miguel, a la espera de una inminente salida de Lucho Plátano, quien tendrá que comparecer durante esta jornada, en el bloque de la tarde, a eso de las 4 de la tarde aproximadamente, o posterior a ello, para rendir cuentas esta persona ante la justicia DABOR. Claro, y ahí vamos a estar escuchando también los argumentos de la fiscalía, que ya hace varios días lo tiene en la MIRE, ya ha juntado un expediente bastante voluminoso, por su implicación también, por su implicancia, no solamente en este asesinato, sino que también en otros tres homicidios ocurridos en nuestro país. Gracias, Carlos, por este reporte, que estés muy bien. Las 6 de la mañana con 41 minutos, usted lo ve, Postales de Chile, así amanece en nuestro país, Punta Arenas, La Serena, en esta jornada donde hay que prepararse, estamos bajo una alerta meteorológica con mucho calor, sobre todo en la zona central del país. Vamos a la pausa, a la vuelta, ya estamos repasando las informaciones del deporte. 7 de la mañana con 5 minutos, jornada de día jueves, ya estamos de regreso para contarles parte de lo que ha pasado en nuestro país. En Valparaíso hubo mucho miedo, mucho temor en una familia, una mamá con su hijo que estaban en su casa, allí en uno de los cerros de Valparaíso, cuando de pronto comenzó a ceder la estructura, producto de la rotura de una matriz. La empresa Sval ya está investigando qué es lo que sucedió y obviamente se está iniciando una investigación. Desconcertada, mira lo que casi la sepulta viva junto a su hijo, toneladas de tierra y desechos que se dieron sobre su casa. La afectada denunció a un vecino. Bajando por empinadas escaleras, llegamos hasta el corazón de la quebrada en Rodelillo, donde se ubica la casa de María Elena en el pasaje Chaitén. Ella nos contó cómo vivió ese momento cuando la tierra se le vino encima. Cuando empecé a sentir algo raro, dije yo, golpe, golpe, no esto, y dije, pensé que los niños estaban trabajando porque estos niños me envoltaban basura y tenían que ir a limpiar. Ya dije, esta cuestión no es basura, es algo que está ocurriendo. Cuando me asomo, digo, ¡Dios mío! Digo yo, esto era un río, un río, un río, y venía el derrumbe, el derrumbe. Un milagro fue lo que los salvó. Así quedó el dormitorio de su hijo de 45 años con síndrome de espectro autista, que no sabía lo que ocurría y se negaba a evacuar. Por favor, Marito, sale del dormitorio, mi amor, mi hijito, va a morir aplastado. Como pude, con cariño, con el teléfono, lo saqué. Después, cuando veo que viene el árbol, estamos ahí. Habría sido la instalación de una reja la que provocó una importante fuga de agua. Durante la emergencia, el suministro quedó cortado para los clientes de Sval, sanitaria que investiga el origen de la emergencia. La rotura matriz de agua potable, que fue causada por trabajos particulares de un vecino del sector, lo que ocasionó lamentablemente un desprendimiento de terreno que afectó a este domicilio inmediatamente contigo. No sería la primera vez que esto ocurre, por lo que este caso, esta vez, fue denunciado. Trabajaron limpiando y la tierra empezó a ceder también. También se vino un árbol, pero gracias a Dios que fue el golpe, no como ahora. Hundió la pieza de mi hijo, pero nosotros la reparamos. Esa denuncia fue realizada por carabineros, del cual se encuentra ya en proceso de investigación por parte del Ministerio Público. ¡Sale! María Elena hace 13 años arrienda a este hogar, pero ahora debe dormir en el piso de su casa, con artrosis y atendiendo a su hijo. Poder concurrir después con la ayuda que sea necesaria, tanto para la pernoctación, si es que no genera mayor complejidad la estructura de la vivienda, o si es que se necesita otro tipo de ayuda. Quisimos conocer la opinión del vecino denunciado, pero al parecer no estaba en casa. Eso, mientras María Elena pide ayuda en medio de un hogar, a punto de colapsar. Siete de la mañana con ocho minutos, estamos junto a Iván Torres para ver cómo viene la jornada. Iván, una jornada de mucho calor. Se ha dicho que este es el día pic de la semana. ¿Está nacido? Sí, yo creo que sí. Bienvenido. ¿Qué tal? Es el día pic de la semana, donde esperamos temperaturas extremas acá en la zona central, que en gran parte de ella, toda esta zona, me refiero desde la región de Coquimbo y hasta la región del Vivo Vivo, obviamente por los valles, que puede superar el valor de los 35 grados. Hay sectores que van a llegar mucho más allá. Y los vientos, Iván, ayer nos preocupó mucho que se había estancado el humo en la zona central. Bueno, hay mucha estabilidad. A la hora de estabilidad, el viento tiende a estar... Hay dos motivos. Primero el viento y lo otro la inversión de temperatura. Cuando está muy baja la inversión, hay poco espacio donde se pueden redistribuir los contaminantes del humo. Y a propósito de contaminantes, está muy contaminada toda esta zona y me extraña que no haya ninguna alerta ambiental al respecto. Estamos hablando de niveles de preemergencia y de emergencia en la región de Maule, también Ñuble, parte del Vivo Vivo. Acá en la capital estamos con niveles regulares de ventilación producto de luma. Por otra parte, destacamos ya la presencia en un ocea costera en la región de Coquimbo, Valparaíso, el muerde costero también de la región de Ojiín, hasta parte del Maule, lo cual va a permitir obviamente que ya a los próximos días cambie la más aire y además por un sistema frontal, me voy a alejar un poco, que ya viene aproximando hacia la zona sur del país y que hoy deja precipitación en la región de los lagos. Lo más probable es que este sistema frontal, el martes, la próxima semana, deje algunas precipitaciones. Gracias. 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 Buen día. 7 de la mañana con 14 minutos. Usted lo había visto durante esta semana. El Tentanker llegó a Chile con bombos y platillos. Alcanzó a hacer un par de descargas en la zona de la emergencia, pero hubo una falla. Se había dicho que el avión iba a estar posado hasta el día sábado, pero apareció una luz de esperanza. Quizás lo pueden arreglar acá en Chile. Ojalá que esté volando mañana viernes. Veamos lo que pasó con el Tentanker y lo que viene en el combate aéreo de los insectos. El avión que ayudó a controlar las llamas en la Araucanía en poco tiempo sufrió un desperfecto cuando aterrizaba en el aeropuerto de Concepción. No es primera vez que el Tentanker llega a Chile, tampoco la primera vez que sufre un desperfecto. En febrero de 2019 se rompió un neumático de la aeronave y estuvo inoperativo un día. Esta vez el panorama es más complejo. Hay una fisura en una válvula que hace que el motor cambie de presión, pero el mecánico ya viene en camino con el repuesto y esto se demoraría tres días. Este avión cisterna con capacidad de 36.000 litros de agua había sido sometido a un completo mantenimiento en enero, pero sufrió una falla técnica que lo mantendrá fuera de combate por al menos 72 horas. El trabajo de las aeronaves y también de las personas en estas situaciones es muy intensa y por tanto es esperable que pudiera eventualmente tener alguna aeronave un desperfecto técnico. Se han tomado las medidas para enfrentarlo de manera oportuna. El equipo de la aeronave atribuyó la causa a una falla de material. Mientras tanto, el parquímetro del servicio prestado a CONAF está detenido, pero el Tentanker estará operativo antes del fin de semana. Pudimos detectar que teníamos, por suerte, la manera de repararlo localmente con todos los respuestos que han venido a bordo de la aeronave y eso, por suerte y para la tranquilidad de todos ustedes, redujo muchísimo los tiempos de trabajo. Pisó suelo chileno el lunes e hizo su primera descarga en nacimiento, pero no alcanzó a completar dos días de operaciones. Un esperanzador aporte en el control de los más de 300 incendios forestales que aquejan a nuestro país. Pena porque se echó a perder y alegría porque al menos se pudo aparcar un poco la cosa por acá. Es súper fome eso porque yo creo que la mayoría de la gente estaba esperanzado en que con ese quedaba todo solucionado. Había la esperanza en el Tentanker que pudiera funcionar con el combate del incendio, pero bueno, las cosas son así. Refuerzo necesario para controlar los incendios, al que se suma el estado de catástrofe decretado en la región de la Araucanía, Ñuble y Bio Bio, que permite hacer uso de los recursos que se requieran para combatir incendios. Pero este martes, un hombre fue denunciado por no permitir que el agua disponible en su terreno sea utilizada para apagar las llamas. Apareció el dueño y nos empezó a hacer aspavientos, señas, para que no cogiéramos agua en ese punto. Ahí hemos decidido irnos de ese punto de agua para no crear más ninguna molestia más. Parece ser que este hombre prefirió dar agua a sus arándanos que no agua a sus vecinos, de los cuales alguna casa se ha quemado. Ese día se despacharon tres medios aéreos a Ñuble, los cuales estaban autorizados para sacar agua de los puntos cercanos a la emergencia, incluso si eran privados, ya que luego son compensados por CONAF. Pero este vecino, que tiene cultivos, se habría negado. Si es verdad, es una canallada del puerto de la Torre, porque eso no se puede hacer, no se puede negar. Se necesita de emergencia, no es una cosa por botar el agua. Debes estar presto a ayudar a la población, y el tema es falta de empatía y vergonzos. Que tú le niegues algo a bomberos, yo creo que es algo que no te lo perdona nadie. En estado de catástrofe, los equipos de emergencia pueden usar agua de mar, ríos, lagos, lagunas, tranques u otros, y los propietarios deben facilitar el acceso. Cuando hay estado de emergencia, el Estado tiene la posibilidad de requisar todo bien que sea necesario para el combate a la emergencia, y eso es lo que vamos a hacer. Todo bien que se necesite y que no se ponga a disposición va a ser requisado. Para eso, entre otras cosas, es el estado de catástrofe, nos da esa facultad. El subsecretario del Interior señaló que están recabando información para determinar las acciones a seguir. Un incendio forestal que ha consumido cerca de 300.000 hectáreas, y que necesita de las descargas de aviones como el Tentanker, y también de fuentes de agua para combatir las llamas en la zona centro-sur. Bueno, ¿qué viene ahora para el combate de los incendios sin el Tentanker, el arma más poderosa contratada por nuestro país para hacerle frente al fuego? Es lo que muchos están preguntando. Ayer la ministra toda decía, bueno, hay más de 120 aeronaves que están a disposición de las autoridades bomberiles y de la CONAF también para poder apagar las llamas. ¿Alcanza? ¿Es suficiente o no? Vamos de inmediato con Joaquín San Martín, que hasta ahora está con un entrevistado para analizar este tema, el combate aéreo del fuego. ¿Cómo estás, Joaquín? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Davor? Muy buenos días porque, claro, una semana de incendios que lamentablemente no han dado tregua. Hace algunos días llegó este famoso avión norteamericano, el Tentanker, a nuestro país. Lamentablemente solamente un día pudo estar ahí combatiendo las llamas. Lamentablemente sufrió un desperfecto mecánico. Pero, ¿cuál es el trabajo aéreo que se realiza para combatir los incendios? ¿Qué particularidades tiene justamente este incendio que afecta a la zona centro-sur de nuestro país? Para conversar un poquito más sobre eso, estamos justamente con Gonzalo Sánchez, quien es piloto de aviones y además gerente de operaciones, exgerente de operaciones aéreas de CONAF. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días. Hola, buenos días, Joaquín. Gonzalo, preguntarle en primer lugar, ¿qué particularidades tiene este incendio forestal? Bueno, decir este incendio sería espectacular, pero son los incendios. Y ahí es donde empezamos a tener los primeros problemas, porque hay en realidad mucha simultaneidad de incendios, lo que yo creo que dificulta mucho la labor de extinción, porque los medios aéreos son escasos, no son lo que deberíamos tener, y por lo tanto cuesta mucho más poder controlar los incendios. Podríamos nosotros hoy día, yo creo que, no sé, no es posible llenar tampoco el espacio aéreo de aeronaves. Entonces, yo creo que está costando, y es eminentemente por la simultaneidad de incidentes o incendios que se han producido. ¿Cuáles son las estrategias aéreas que se están realizando en este momento para combatir el fuego? Bueno, yo creo que con los comandantes de cada incidente, yo creo que ellos lo tienen más claro que ellos, porque ellos están en el combate mismo del incendio. y yo creo que están sacándole el máximo provecho a todas las aeronaves que tienen. Pero llega un momento que a mí me recuerda mucho la tormenta del fuego, de escuchar o analizar y decir aquí por dónde empezamos y dónde terminamos, porque mil aviones no van a apagar un incendio. Yo tengo que hacer la salvedad de que los aviones no apagan incendios. Los aviones son un elemento importante de ayuda a la gente de tierra, a las brigadas, para controlar y finalmente apagar los incendios. ¿Qué particularidades se enfrentan a la hora, a los aeronaves, a la hora de combatir el incendio acá en la zona centro-sur? Bueno, hay una serie de fenómenos. El primero que nosotros podemos darnos cuenta y que es el fenómeno meteorológico, que la visibilidad no deja ingresar a las aeronaves a la zona del incidente. El vuelo en sí es completamente visual. Y por lo tanto, si no existe la visibilidad adecuada para que el piloto pueda entrar a la zona de incendio y pueda salir en forma segura, las aeronaves no tienen mucho que hacer, lamentablemente. Y eso se ha venido produciendo por lo menos la semana pasada. Sufrimos varios días donde el humo se sentaba sobre los incendios y no nos daba ninguna posibilidad de que los aviones pudieran entrar a combatirlos. Nosotros lo conversábamos antes. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Chile no tiene un avión de la capacidad como el Tentanker? Porque yo creo que económicamente es diferente... Por ejemplo, yo hablo de la experiencia que tuve en CONAF, que es una empresa aérea que tiene siete aeronaves, que es una empresa aérea que no gana plata combatiendo los incendios. No tiene fines de lucro. Entonces, mal podría financiarse la operación de un avión de esa envergadura. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que la orografía, yo creo que la geografía de este país, la cantidad de quebradas, cerros, los aviones grandes no son tan eficientes. Y hoy día la flota que hay de aviones, según mi opinión, que son los AT-802, son las aeronaves adecuadas para combatir los incendios aquí en Chile en este momento. Hay un informe de la NASA que dice que los aviones grandes, principalmente el DC-10 y el 747, Luchín en su momento cuando vino a Chile, son aeronaves que funcionan muy bien en terrenos planos y con pendientes de no más de 6 grados en los cerros. Entonces, nosotros lo vimos aquí en Chile en 2019 en un incendio de Curacaví que el avión grande no podía entrar a las quebradas. Entonces, cada avión, en realidad, cada avión tiene su misión. Y si nosotros le cambiamos la misión a ese avión, es bastante probable que la aeronave no sea capaz de cumplir el objetivo y la misión que nosotros le encomendamos. Así que yo creo que están bien los elementos aéreos que hoy día se tienen. Están bien para lo que estamos haciendo. Es decir, el problema es la simultaneidad de incendios. Que eso yo creo que es bastante, porque controlar, no sé, 150 incendios es muy complicado. No sé cómo, la verdad, no me imagino cómo estarán los comandantes de incidentes, porque para cada incidente, para cada incendio hay un comandante de incidentes. Ya tendríamos que pensar en 150 comandantes de incidentes. Entonces, es una complicación grande esa simultaneidad. Pero yo creo que se están haciendo todos los esfuerzos. Hay hoy y por haber. Y, por ejemplo, el problema hoy día del DC-10, son aviones, son fierros. Y en su momento, lamentablemente, falló en el momento menos esperado. Pero son máquinas y fallan. Pero yo no cifraría tanta, tanta esperanza en los aviones grandes. Yo sé que hay mucha literatura americana que dice que ver un avión grande calma los nervios. Y es verdad. Pero no son los salvadores, sino que los salvadores, finalmente, es el conjunto de personas que están trabajando en la emergencia. Tanto pilotos, que yo conocí muchos pilotos, y los pilotos son hoy día muy profesionales. Ya no hay pilotos aficionados. Y yo creo que están dando todo lo que pueden dar. Pero esta cosa es más grande de lo que se pensaba. Y esperemos que mantenerlo lo más controlado posible, de tal forma de que vayamos extinguiendo los incendios de una buena vez. Yo estaba mirando en la mañana la foto del satélite de la NASA. Y no cambia mucho de un día para otro el panorama. Y yo encuentro algo que eso sí que es bastante doloroso, porque hay mucha gente que está sufriendo. Sí, te podría decir que yo voy a hacer un comentario aquí bien personal. Somos un país que no tiene mucha memoria, porque en octubre de 2017, a raíz de la Tormenta del Fuego, si ustedes revisan la documentación, salió un documento que lo patrocinó la subsecretaría del interior del gobierno de esa época, donde intervino CONAF, donde intervino bomberos de Chile, donde intervino la ONEMI, donde se dictaban las pautas para tratar de bajarnos los daños que podría producir una repetición de un nuevo fenómeno. Y yo analizando las temperaturas veo que son las mismas temperaturas que vienen produciéndose y, obviamente, a mí me da mucha pena. Gonzalo, Davor tiene una pregunta desde el estudio. Sí. Adelante. ¿Qué tal, Gonzalo? Un gusto saludarlo. Quería preguntarle si, desde su punto de vista, desde su experiencia, principalmente hoy día, las Fuerzas Armadas de Chile deberían tener un rol más preponderante en el combate de los incendios. Hoy día vemos, por ejemplo, que la Fuerza Aérea tiene un helicóptero combatiendo con un balde del fuego, cuando tiene a disposición también aviones Hércules, que eventualmente podrían contratar o tener o comprar el kit de emergencia para botar agua, tal como se ha discutido muchas veces en nuestro país. Y lo otro es, mirando lo que ha llegado de ayuda, uno ve, por ejemplo, la Unidad Militar de Emergencias de España, que es una unidad conformada para el fuego, que tiene un poco de la Armada, un poco de la Fuerza Aérea y un poco del Ejército Español. ¿Es un modelo digno para imitar en Chile o no? A ver, Davor, exactamente. Tú lo acabas de decir. Es un ejemplo que hay que evitar porque una de las cosas que yo propuso durante cinco años en CONAF era que la gerencia de incendios probablemente tal, el Departamento de Protección contra Incendios probablemente tal, debía ser una unidad, yo la veo como una unidad de emergencia, lo mismo que bomberos, y debía ser independiente. Pero hay algunos problemas que hacen que eso no sea así y esa gerencia y ese departamento dependa de otras gerencias y otros departamentos que no tienen ni conocen las prioridades de la gente de incendios. CONAF tiene 1.500 personas aproximadamente trabajando, las cuales son 150 como muchos de incendios, pero lamentablemente el resto de esas personas que no participan, mira, nadie se integra. Entonces ese es un problema grande. Yo creo que mientras no sea un ente independiente, no va a funcionar bien esa parte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tenía cargo CONAF, tiene 7 aeronaves. El resto de las aeronaves son todas aeronaves que son arrendadas, que son licitadas para la temporada de incendios. Pero las 7 aeronaves que son del Estado no tienen presupuesto y está, como se llama, a lo que diga el resto de las gerencias de finanzas de CONAF, porque la parte aérea no tiene el presupuesto para desenvolverse como debiera. Así todo, hay un grupo de pilotos muy profesionales ahí, que en los 5 años que yo estuve en CONAF logramos cambiarles la mirada a la parte aérea. Esos pilotos se entrenan todos en el extranjero, están disponibles para CONAF todo el año, vuelan en invierno. Y es un poco eso, tratar de hacer lo que hacen en España, que tienen una unidad especial para los incendios. Y en cuanto a lo que tú mencionabas de la Fuerza Aérea, sí, hoy día hay muchos sistemas de descarga de agua que son portátiles y que están hechos, por ejemplo, para ponerlos en los Hércules. Y esa sería cosa, yo en algún momento lo hablé, a raíz de haber estudiado muy bien el sistema que tenía Luchín cuando vino el 2017, el avión ruso, que era el sistema más portátil que podía existir, más fácil de construir. Y era adecuado para los... ¿cómo se llama? Para los Hércules. Pero nunca había mi idea. Aquí se pueden hacer muchas cosas siempre y cuando funcionemos todos y pensemos todo lo mismo, pero de repente, lamentablemente, no es así. Ahí escuchábamos, Davor, entonces, parte de la recomendación, o sea, parte de la experiencia que acaba de Gonzalo justamente en este trabajo aéreo. Lamentablemente, más de 300.000 hectáreas han sido consumidas a raíz de estos incendios forestales. A la espera, justamente, de que este avión Tentanker vuelva a trabajar en el combate del fuego en la zona centro-sur de nuestro país. Gracias, Joaquín, por este reporte. También a Gonzalo Sánchez por ilustrarnos también con su experiencia en el combate del fuego que ya cumple nuestro país una semana, una semana de terror para los chilenos, sobre todo para la gente que vive en la zona centro-sur del país. Vamos de inmediato a la zona de la emergencia, a la zona de los incendios, donde todavía hay decenas que están completamente activos. Ahí está el periodista Felipe Jara. ¿Qué tal, Felipe? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Así como tú, muy bien lo decías, durante las últimas horas, pese a que las condiciones fueron, en algunos puntos, mejores, favorables a días anteriores, sigue la emergencia, siguen focos activos y, particularmente, en el sector donde nos encontramos nosotros. Aquí, muy cerca del río Ioío, a orillas del río Ioío, en la comuna de Hualqui, en donde durante la jornada del día de ayer se vivieron momentos complejos. De hecho, durante la noche, ustedes lo pueden ver a mi espalda, equipos de bomberos que estuvieron en vela durante toda la madrugada, durante toda la noche, trabajando justamente aquí en las cercanías de los sectores Omerhuet, también la población El Águila, en donde los focos de incendios forestales estuvieron activos durante toda la tarde y mantuvieron a los bomberos, justamente, haciendo frente a estos incendios forestales. ¿Por qué? Porque casi vivieron momentos complejos debido a la cercanía del fuego, justamente, de diferentes focos de incendios a los sectores habitacionales, a sectores poblados. De hecho, acá, en el sector El Águila, en donde se mantienen trabajando bomberos que llegaron a prestar apoyo desde la región del Maule, hubo focos de incendio que mantuvieron en peligro durante la tarde y la noche, alrededor de 100 viviendas, todas muy cercanas a los cerros que se encuentran en este lugar. De hecho, durante la tarde hubo al menos dos viviendas que resultaron siniestradas producto de las llamas, pero acá, durante toda la tarde y toda la noche, se concentraron los esfuerzos. De hecho, durante la tarde del día de ayer, Senapred, a través del sistema de alerta de emergencia, indicó realizar una evacuación, emitió justamente una alerta para que vecinos del sector El Águila comenzaran a efectuar una evacuación debido a lo que, en ese momento, era una situación inminente que el fuego podía llegar a las viviendas y, entonces, se ordenó a los vecinos que comenzaran a realizar una evacuación. Fue un proceso que, como en muchos casos ocurre, no se llevó a cabo por todos los vecinos. Hubo vecinos que, de inmediato, acataron esta orden. De hecho, nuestros compañeros que estuvieron acá, Mauricio Ulloa, Consuelo Sotomayor, estuvieron, justamente, acá, en estos diferentes sectores, en diferentes puntos del sector El Águila, en donde, justamente, algunos acataron esta orden, otros se querían quedar, por supuesto, ahí en sus viviendas, viendo qué es lo que sucedía, cómo avanzaba el fuego, también, al resguardo de lo que eran sus enseres. Yo los quiero invitar a que pasemos a revisar, precisamente, declaraciones de esta situación el que se vivió durante la jornada del día de ayer, durante la tarde, con este proceso de evacuación que fue ordenado por las autoridades, acá en el sector El Águila, en la comuna de Hualqui. Hoy día está demasiado cerca. Ayer estaba al otro lado del cerro, así que no era mucho, pero igual estábamos preocupados, pero ahora ya se nos vino encima. Hay que sacar todo y tratar de salvar lo que más se pueda. Me imagino preocupado, necesitan ayuda. Sí, cualquier cantidad de ayuda, así que, estamos desparzando las cosas por todos lados, no sabemos dónde están las vamos, no sé quién nos lleva nuestras cosas. Hicimos harto nosotros ahí, cortamos harta madera, echamos harto árbol abajo, pero fue inútil. Igual el fuego llegó hasta abajo. Si ustedes pueden ver en la imagen en vivo, precisamente, como acá bomberos, se los decía yo, de la región del Maule, están acá, justamente, en este suerte de puesto de mando que se ha instalado acá, en este lugar en donde se ha mantenido el trabajo durante toda la noche. Vamos a ver si es que es posible, precisamente, conversar con algunos de los voluntarios acá de este lugar. Nos comentaban, buenos días, estuvieron acá prácticamente toda la noche en vela, preocupados de esta situación, trabajando, por supuesto, bomberos se mantienen completamente activos acá, en este lugar de la comuna de Hualdo. Claro, nosotros somos la fuerza del Maule, perteneciente a lo que es el Maule Sur. Estamos participando cuerpos de bomberos de Villalegre, Hierbas Buenas, Linares, Longaví, Parral, Colbún. Mi nombre es Claudio Fuentes, soy el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Villalegre, y aquí estamos. De hecho, en primera instancia, se trabajó en Quillón, y de Quillón nos trasladaron acá. ¿Estuvieron toda la noche? Toda la noche trabajando acá. De hecho, estamos terminando ahora el turno, y se vienen integrando otros cuerpos de bomberos, así como el de Camelia. Afortunadamente, me decía usted que se logró evitar que el fuego llegara a las viviendas que eran las principales. De hecho, ese era el trabajo nuestro, controlar e impedir que el fuego llegara específicamente a lo que son las viviendas. Le queremos agradecer, entonces, al superintendente del Cuerpo de Bomberos. Ellos, tal como lo decían, que desde la región del Maule han estado prestando apoyo, no solamente acá en la región del Vío Vío, sino que también en la región del Ñuble. Precisamente, en esa zona de nuestro país, también durante la tarde del día de ayer, se vivieron momentos muy complejos, particularmente en la comuna de Ningüe, en donde también un foco de incendio mantuvo alta preocupación, y también, producto de esto, se ordenó realizar la evacuación de sectores urbanos, también de esa comuna, por la preocupación que significaba también el avance de este incendio forestal, que comenzó a desarrollarse durante la jornada del día de ayer, con un rápido avance. En ese lugar también se vivieron momentos tensos, complejos, debido a esta orden que llegó también desde Senaprede, de parte de las autoridades, para que, justamente, los vecinos comenzaran a realizar estas evacuaciones preventivas ante el inminente avance de las llamas. Yo los quiero invitar también que pasemos a revisar declaraciones respecto de lo que ocurrió durante la jornada del día de ayer en esa comuna de la región del Ñuble. Muy pesado, maestro, todo el día, porque estuvimos arriba haciendo cortajuegos primero, y se los pasó el juego y los avanzó en forma descontrolada, hasta que estoy avanzando para allá, si puede, hacia Coronel. Entonces, tratando de salvar sus casitas cada uno. Estábamos regando las casas, los preparamos con agua. Lamentablemente hoy día se los vino el fuego, tuvimos que arrancar, lamentablemente tuvimos que evacuar a nuestras esposas, se fueron, las sacamos del sector, que se fueran. Claro, situaciones, evacuaciones, momentos complejos que se vivieron durante la jornada del día de ayer, cuando se cumplía, precisamente, una semana del inicio de estos violentos incendios forestales que han arrasado con diferentes sectores en diferentes comunas de la región de Ñuble, Bío Bío, también la Araucanía. Particularmente, acá en la región del Bío Bío, de acuerdo al balance que han entregado las autoridades, ya son poco más de 155 mil hectáreas las que han sido arrasadas, producto de los incendios forestales, y lamentablemente es un catástrofe de hectáreas afectadas, que sigue actualizándose, que sigue afinándose, porque, recordemos, son incendios forestales, es una catástrofe que todavía sigue en pleno desarrollo. También en el contexto de estos balances, solamente acá en la región del Bío Bío, ya son cinco personas que han sido detenidas y que se encuentran imputadas, precisamente, con asuntos relacionados al inicio de incendios forestales. Una emergencia, una catástrofe que ha dejado historias también de supervivencia en la comuna de Santa Juana, precisamente, en donde hemos estado durante diferentes jornadas, historias, por ejemplo, de familias, lo hemos estado contando durante toda esta semana, por ejemplo, recordarán ustedes esta familia que tuvo que refugiarse al interior de una piscina, justamente, para poder hacer frente, para evitar una tragedia y poder, de alguna manera, salvarse del fuego. También este vecino, también en la comuna de Santa Juana, que tuvo que refugiarse en lo único que tenía a mano, que era un horno de barro, justamente, en ese sector, historias que pudimos captar durante estas semanas. Este hombre, recordemos, se tiró al piso, básicamente, al interior de este horno de barro, y de esa manera, entonces, se pudo salvarse del fuego. Precisamente, hasta esa comuna, hasta Santa Juana, llegó, durante la tarde del día de ayer, el presidente Gabriel Boric. Fue un viaje que realizó desde la región metropolitana hasta el aeropuerto Carriel Sur, donde llegó poco antes de las 16 horas en el avión que lo traslada de la Fuerza Aérea. Posteriormente, tomó un helicóptero, en el cual realizó un sobrevuelo por toda esta zona, para, cerca de las 17 horas, llegar, justamente, a la comuna de Santa Juana, a la Escuela Nueva Zelandia, donde, recordemos, ha instalado el puesto de mando de la comuna de Santa Juana. Pero, además, es un punto importante, porque en ese sector también se encuentra el albergue, que se ha dispuesto para las cientos de familias que se han visto afectadas, y que lo han perdido todo producto del avance de los incendios forestales en diferentes sectores de la comuna de Santa Juana, que es una de las más afectadas producto de los incendios forestales. Ahí el presidente de la República también se refirió a esta decisión, y que se ha tomado en el sentido de que se van a declarar toques de queda para las regiones de Ñuble, Bío, Bío y Araucanía. Durante esta jornada debería ya entregarse la información respecto de los horarios que los jefes de la Defensa Nacional van a determinar para, precisamente, la aplicación de esta medida excepcional. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar declaraciones. El gobierno considera necesario el establecimiento de toques de queda para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias que se han visto afectadas por la emergencia. Estuvimos conversándolo, vimos los pros y los contras, y son los jefes de defensa. Ellos son los que van a tener que determinar específicamente en qué provincias, y si es que hay excepciones, se va a decretar y en qué horario. En este minuto la zona prioritaria es la provincia de Itata, y estamos también facultados en hacer toques de queda en los sectores más afectados por esta tragedia. En un principio, desde las 23.00 a las 5 de la mañana, pero vamos a hacer un par de ajustes si es necesario. No es definitivo, pero ese es el horario que estudiamos hoy día en la tarde con las policías. Sí, claro, vamos a permanecer, por supuesto, atentos a esa información, esa definición que tiene que realizarse durante esta jornada para este jueves. Está previsto que comiencen entonces a aplicarse estos toques de queda en las diferentes zonas. Nosotros nos quedamos con la imagen en vivo acá, bomberos que continúa trabajando incansablemente acá en la comuna de Hualqui. Este incendio del que yo le hablaba y que mantiene la preocupación acá en esta comuna ya lleva un avance de 700 hectáreas destruidas precisamente por los incendios forestales que mantienen la preocupación. Por supuesto, y el trabajo incansable de diferentes cuerpos de bomberos y brigadas también acá en la región del Bío Bío, una de las zonas afectadas producto de estos incendios forestales que ya se extienden por más de una semana. Claro, Felipe, imágenes dramáticas. Una semana ya combatiendo el fuego. Las últimas estadísticas de la CONAF hablan de 353.000 hectáreas arrasadas en Chile. 353.000. Es muchísima la cantidad de hectáreas que han sido consumidas por el fuego y que, recordemos, siguen completamente activos. Más de 80 de incendios están en pleno combate a nivel nacional en una jornada, además, que preocupa por el calor que va a afectar a gran parte de la zona central del país. Gracias, Felipe. Retomamos contigo el contacto en cualquier instante. Y seguimos nosotros con información policial porque durante esta jornada va a ser formalizado Luis Vázquez Villena, conocido como Lucho Plátano, acusado de dispararle de manera cobarde al comisario de la PDI, y Daniel Valdés en la comuna de La Cisterna. Vamos de inmediato con el periodista Fabián Collado, que tiene más antecedentes sobre la formalización de este delincuente. Fabián. Muy buenos días a Davor a las 11 de la mañana. Está estivado que comienza la formalización de cargos en contra de Luis Vázquez Villena, alias Lucho Plátano. Como tú lo comentabas, quien se encuentra detenido en el cuartel que está a mi espalda, acá en la comuna de San Miguel, en Gran Avenida. La brigada de homicidios Sur, luego de múltiples operativos, terminó con los 22 días que estuvo prófugo Luis Vázquez Villena. Fue capturado durante las últimas horas en la comuna de San Ramón. Este delincuente peligrosísimo, que ya sabemos, estuvo prácticamente cambiándose de casa durante una jornada cada vez. O sea, estamos hablando de que vivió en 22 partes diferentes desde que cometió esta situación, por lo que está siendo acusado este asesinato brutal en contra del detective, del comisario Daniel Valdés, de la Policía de Investigaciones. Ayer, estos operativos concluyeron la calle en Aníbal Sañartu, con la avenida Osa, en la comuna de San Ramón. La población La Bandera, por lo mismo, fue inmediatamente sostenido por un grupo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones y luego trasladado hasta este cuartel policial. ¿Por qué costó tanto la detención del Lucho Plátano? Fíjense que hubo varias semanas que se estuvieron realizando operativos, tanto en la comuna de San Bernardo, en la comuna de La Granja, en la comuna de La Pintana, en la comuna de San Ramón. Y la verdad que no estaba dando frutos, por lo mismo, es que se crea un grupo llamado La Fuerza de Tarea por parte de la Brigada de Homicidiosos Sur, los cuales estaban siguiendo los pasos del Lucho Plátano para donde iba, ya que lamentablemente la PDI, cuando sabía datos certeros respecto a dónde había dormido durante las últimas horas, ya este sujeto arrancaba. Entonces, lamentablemente, no era visto y lamentablemente no era capturado en muchos sus puntos del sector sur de la región metropolitana. Y es así como ayer se concreta en definitiva la detención de este peligroso delincuente de sólo 20 años, y el cual está siendo buscado por el homicidio del comisario Daniel Valdés, por otros tres asesinatos y además por cuatro homicidios frustrados. Vamos a revisar declaraciones que entregó tanto la Fiscalía como la PDI, confirmando la captura del peligroso delincuente sindicado como el asesino del comisario Daniel Valdés en la comuna de La Cisterna. Este es un trabajo exitoso que se está haciendo con la brigada de homicidio, con el equipo multidisciplinario que se creó para este efecto por la Policía de Investigaciones. Estamos muy contentos del resultado de la diligencia. Damos una orden de entrar y registro al domicilio donde se encontraba el imputado que ya tenía orden de detención desde el mismo día en que ocurrieron los hechos, y la Policía de Investigaciones procedió a su detención. En este caso fueron detenidos varias personas más por distintos hechos, pero en particular está detenido este imputado y un segundo imputado por el encubrimiento. Obviamente hay maniobras de ocultamiento de toda persona que está prófugo de la justicia y en pleno conocimiento de los hechos que se le imputan o la participación culpable que tiene en el delito que la PDI estaba investigando, pero mayor que eso no, la verdad que tomamos bastante resguardo desde el punto de vista de la creación del equipo multidisciplinario. También participó el equipo de reacción táctica para el efecto de asegurar el procedimiento y que sea lo más limpio posible. Recordemos un poco esta historia. El día 17 de enero el comisario Daniel Valdés se encontraba con licencia en su domicilio, saca su camioneta, se pone a regar y es ahí cuando en escena aparece Luis Vázquez Villena, sale ese lucho plátano, el cual se baja de un vehículo y le percuta disparos con una pistola con cargador extendido. ¿Qué significa esto? Que tenga la capacidad de al menos percutar 40 tiros y por eso uno de ellos es que le llega al comisario Daniel Valdés que termina con su vida. Además, este peligroso delincuente le roba el arma con el cual posiblemente se quería defender el comisario Daniel Valdés y arranca en dirección desconocida. El lucho plátano, un delincuente peligroso que estaba siendo buscado por más de 11 delitos vinculados a asesinatos, a encerronas, a portonazos, a diversos robos, por lo mismo que ya tenía muchos antecedentes con la justicia. Acá una de las interrogantes que va a quedar descubierto en el centro de justicia la formalización de cargos, ¿cuál fue la motivación? En un primer minuto se habló del robo del vehículo, aquello fue descartado por la fiscalía. Posteriormente hubo varias hipótesis, por ejemplo, un crimen pasional, un crimen por encargo. Pues bien, aquello se va a dar cuenta durante esta jornada a partir de las 11 de la mañana. Desde las autoridades fundamentales celebraron la detención del lucho plátano y era el ambiente que se veía también en la PDI. Muchos detectives que se abrazaban, que estaban emocionados porque capturaron al sujeto que es indicado como uno de los asesinos de sus compañeros de armas. Vamos a realizar las declaraciones por parte de la Ministra del Interior a continuación. Esta persona estaba identificada como el principal sospechoso a pocas horas de cometerse este homicidio. La investigación permitió dar con esto antecedentes que hubo también en el lugar respecto a la dinámica que ahí hay del funcionamiento de esta persona. Pero ahora recién se ha podido practicar esta detención y eso queremos primero felicitar el trabajo policial que hay detrás de ello y decir que este es el tipo de resultados que uno espera después de que se cometa un homicidio. Que la investigación dé con pistas claras y que la búsqueda dé con los posibles responsables. Lo fundamental en el trabajo de la PDI, que duró más de 22 días en los que estuvo prófugo Lucho Plátano, Luisa Vázquez Villena, fue reorganizar la investigación. Lamentablemente no estaba dando muchos resultados. Hace dos semanas hubo un allanamiento en la vía El Manzano de la comuna de San Bernardo donde se recuperó un barano en el cual se ven las imágenes de cámaras de seguridad de la comuna de La Cisterna el pasado 17 de enero que termina con la vía del comisario Daniel Valdés. Eso se recuperó. Hubo una reorganización en la investigación que concluyó ayer con la captura del peligroso delincuente más buscado de Chile por parte de la policía de investigaciones que va a ser formalizado durante las últimas horas. Y la incertidumbre es cuál fue la motivación. Todavía no se ha dado a conocer. Ese es uno de los ítems que va a quedar pendiente durante esta mañana y además posiblemente se va a solicitar que es lo más probable la prisión preventiva del Lucho Plátano. Claro. ¿Fue o no un crimen por encargo? Esa es la gran duda que hay hasta ahora. A las 11 vamos a escuchar los argumentos del fiscal de este caso. Gracias Fabián por este reporte. Las 7 de la mañana con 52 minutos. Veamos, revisemos noticias internacionales junto a Sofía Cepeda. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? Claro. Vamos a comenzar la revisión de las noticias del mundo yéndonos directamente a este terremoto que sabemos azotó a Turquía y a Siria porque ya el número de fallecidos ha superado la barrera de las 16.000 personas según los datos publicados por las autoridades y por los rescatistas. Se trata de unas 13.000 personas en Turquía y unas 3.000 en Siria que han perdido la vida, además de unos 60.000 heridos. En el lugar del desastre durante tres días y tres noches todos los esfuerzos han estado puestos en lo que ve usted en pantalla. Las labores de excavación para buscar sobrevivientes que rara vez se detienen pese a que existen condiciones extremas con bajísimas temperaturas en ese lugar. Esto porque claro, los rescatistas saben que cada hora que pasa es cada vez más crítica para los sobrevivientes atrapados bajo los escombros. De hecho ahora a 72 horas del terremoto poco a poco se va desvaneciendo la esperanza de encontrar a más personas con vida. Hay equipos desplegados de 24 países que han llegado a la zona del desastre que se han sumado también a los voluntarios y a los brigadistas locales. Y aunque todavía no existe un reporte oficial, se estima que son unas 8.000 personas las que han sido rescatadas entre los escombros y que todavía hay decenas de miles a la espera de ser sacadas con vida entre los restos de los edificios que se derrumbaron con este terremoto de una magnitud de 7,8. Claro, los edificios colapsaron simplemente y hoy día se aferran ahí en Turquía y también los rescatistas a lo que se llaman los triángulos de vida. Que hayan caído de tal manera el cemento, la madera, que haya permitido que alguien quede allí respirando y ojalá pueda estar con vida. Exactamente. Ahora continuamos con las noticias internacionales, con noticias de nuestra región, porque en Estados Unidos continúan las reacciones y también la tensión producto de estos globos de vigilancia, porque ahora este país norteamericano asegura que estos globos operaron de China, operaron en cinco continentes. Funcionarios estadounidenses informaron que este programa no solamente es parte de un esfuerzo, según ellos, de vigilancia para extraer y recopilar información de Estados Unidos, sino que para tener información sobre las capacidades militares de países de todo el mundo. Recordemos, claro, esta noticia llega luego de que este sábado aviones de combate estadounidenses derribaran este presunto dispositivo de espionaje chino frente a la costa de Carolina del Sur. ¿Qué ha dicho China? Bueno, ellos por su parte insisten en que los globos son para uso civil y que simplemente se desviaron de su trayecto. La aparición de este globo también ha provocado una crisis diplomática entre Washington y Beijing, porque de hecho el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, canceló su visita al gigante asiático que tenía prevista justamente para la semana en que se produce este descubrimiento. Continúan las reacciones, ahora se dice que este globo entonces está espiando sobre cinco continentes. Vamos a seguir con las noticias del mundo, con un registro que ha causado mucha ternura también y que ha sido muy aplaudida a través de redes sociales porque una periodista ucraniana sorprendió a todos los presentes al pedir abrazar al presidente Volodymyr Zelensky. Y bueno, cómo reacciona él es lo que vemos en pantalla. El mandatorio no dudó en recibirle y aceptarle este abrazo. Entonces se produjo en el marco de su visita a Reino Unido, donde claro, esta mujer le manifiesta su deseo de abrazarlo. Le dice, señor presidente, me gustaría mucho poder abrazarlo, pero no me lo permiten. Esas fueron las palabras de la mujer y claro, ante lo cual Zelensky se acerca y la abraza como podemos ver en pantalla. Un momento que ha sido aplaudido, que fue aplaudido por los presentes y que rápidamente se hizo viral también en redes sociales. Un encuentro en el que también Zelensky pidió aviones de combate para asegurar la victoria de su país sobre Rusia. Y agradeció también a Reino Unido su apoyo desde el primer día de la guerra que ya está próxima ahora a cumplir un año. Sí, y esta mañana Zelensky fue recibido en el Palacio del Eliseo por el presidente Macron en Francia. Exactamente, también estaremos actualizando sobre cómo se desarrolla esa reunión. Vamos a continuar con la revisión de las noticias con un registro impresionante, porque presta atención a las imágenes, algunos lo han catalogado de milagroso, porque dos pilotos sobrevivieron contra todo pronóstico a la caída de su avión Cisterna en Australia. Se trataba de un modelo Boeing 737, que estaba siendo usado para ayudar en la extinción de un incendio en un parque nacional, esto a unos 42 kilómetros al sureste de Perth. El avión, ¿qué es lo que pasa? Se estrella contra el suelo sólo 20 segundos después de haber soltado su carga en esta zona incendiada. Y como se ven estas imágenes aéreas captadas después del suceso, se forma esta columna de humo negro muy espeso y gran parte del fusilaje se ve que queda envuelto en llamas. Bueno, sin embargo, y contra todo pronóstico, estos dos pilotos logran salir de la aeronave y después de pasar un día en el hospital reciben el alta médica. Esto fue catalogado como casi milagroso por parte de las autoridades de emergencia locales. Sofía, y en esto me permite una bajada porque tiene mucho que ver con Chile esto, porque ese avión pertenecía a la misma empresa que está combatiendo los incendios forestales en Chile, la empresa Coulson, que es una empresa a nivel internacional, y ese accidente obligó a que el avión contratado por Chile, que es el Hércules C-130, que era el único medio grande que teníamos, no pudiera operar durante dos días, ya que por precaución todos los aviones de la compañía debieron ir a revisión luego de este accidente. Así es. Así que ojo con esta imagen, que rebota en Chile finalmente. Totalmente, Davor. Continuamos con las noticias, yéndonos al mundo del espectáculo, pero con no muy buenas noticias, porque una vez más Madonna entregó un poderoso mensaje, esto por ser criticada por su imagen durante la ceremonia de los Grammys 2023 que revisamos hace un par de días, que se llevó a cabo este pasado domingo. La artista fue la encargada de presentar la actuación de Kim Petras y Sam Smith, y a pesar de que es una de las artistas más connotadas de la industria, sabemos, y del espectáculo, numerosos comentarios llegaron en redes sociales que se centraron en criticar su apariencia física. Madonna se descargó entonces vía Instagram, subió un compilado de videos que compartía con diferentes artistas, y claro, en la bajada de ese post, la cantante de Like a Virgin y otros éxitos que todos hemos compartido, escribe este mensaje. Ella da a entender que una vez más se encuentra atrapada bajo el resplandor de la edad y misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. Una sociedad que, según la icónica cantante, se niega a celebrar a las mujeres que han pasado los 45 años, hasta el punto en que se castiga a aquella que sigue siendo fuerte, trabajadora y aventurera. Son las palabras de descarga entonces de Madonna, que fue duramente criticada. Gracias, Sofía, por este repaso internacional, que esté muy bien. Muchas gracias, Davor, que esté muy bien. Las 7 de la mañana con 59 minutos, nos despedimos con, atentos, por supuesto, a lo que son los incendios forestales, el calor que hoy va a marcar la jornada, y a lo que va a suceder con la justicia. En unos minutos más, el llamado Lucho Plátano va a enfrentar finalmente el peso de la ley en nuestro país, probablemente va a quedar en prisión preventiva, acusado de ser la persona que apretó el gatillo frente al comisario Valdés de la Policía de Investigaciones. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ya viene el buenos días a todos, acá en la pantalla de TVN. ¡Gracias! ¡Gracias!